Hace tiempo que dibujo tu cariño en un cuadro de belleza y de ilusión Lo matizo con mis nobles sentimientos y allí pongo para ti mi corazón Cuando a solas con Dios siempre le pido no se olvide de unirnos a los dos Y yo la amo Señor tú eres testigo de lo grande y de lo puro de este amor Cuando supe que me amabas ciegamente un suspiro de mi alma se escapó Un milagro de Dios te hizo quererme el secreto de mi amor te reveló Ya no hay duda ni es un sueño tu cariño para mi Eres mía solo mía como al cielo le pedí Cuando a solas con Dios siempre le pido no se olvide de unirnos a los dos Y yo la amo Señor tú eres testigo de lo grande y de lo puro de este amor Ya no hay duda ni es un sueño tu cariño para mi Eres mía solo mía como al cielo le pedí Cuando a solas con Dios siempre le pido no se olvide de unirnos a los dos Y yo la amo Señor tú eres testigo de lo grande y de lo puro de este amor Hoy honor counts por Dios Quiero sentirlo sin muitas rental y alegrías y alegrías Pero me y unos gr muy buenos vuro de este amor Y yo la amo Señor tú eres testigo de lo grande y des Rain Nieuajando